Allá en el Durazno Oriente del Estado de Guerrero Donde hay mujeres muy lindas, sus amigos son sinceros Osiel Vázquez es su nombre, nacido y criado en el pueblo Un día le dijo a sus padres, me voy pa' Estados Unidos Su bendición madrecita, alumbrará mi camino Y así dejaba su tierra, para enfrentar su destino En Houston unos amigos, un coyote le pagaron En pocos días el compita, ya andaba del otro lado Ganando cueros de rana, tal como lo había pensado En bailes y jaripeos, le gusta irse de parranda En la plaza Garibaldi, Osiel con su carnal gama Bailando con las morenas, toman cerveza y bucana Como le dijo su padre, no se olvida de su gente Entra y sale del gabacho, nada más cuando se ofrece Donde quiera tiene amigos, porque es tranquilo el pariente Saludos para el locote, a las mesas y la hierba La ciénaga y el durazno, pronto andará en estas tierras Gustando con sus amigos, paseándose por la sierra Joaquín, Reiner, sus hermanos, también sus padres queridos Para toda la familia, va dedicado el corrido También para los paisanos, que andan allá con los gringos Le gusta escuchar corridos, pura música cierreña Toquen los conquistadores, hasta que nos amanezcan Hay que disfrutar la vida, al cabo mundo ahí te quedas